Muy buenas a todos, mi nombre es Leonardo Ramos, hoy voy a presentar fórmulas de razones financieras las cuales podemos aplicar en nuestra empresa ya que nos pueden ayudar a tomar muy buenas decisiones lo que son las finanzas de nuestra empresa, bueno, estas fórmulas las vamos a dividir en tres rubros ya sea rendimiento, endeudamiento y razones de tiempo o días para poder aplicar estas fórmulas necesitaremos un estado de resultados o un valor general de nuestra empresa bueno, como primera fórmula tenemos endeudamiento, la cual está compuesta por total pasivos entre total de activos estos datos los obtendremos de nuestro balance general, lo cual nos dio un total de 0.30 lo que quiere decir que por cada peso que tiene la empresa, el .30 son deudas o se debe a lo que quiere decir que si la empresa tiene un millón de pesos, 300 mil pesos, se debe bueno, como segunda fórmula tenemos palancamiento, que está compuesta por pasivo total y capital contable esta cantidad la podemos obtener de nuestro balance general, aquí nos dio un resultado de 0.46 lo que quiere decir que por cada peso el 0.46 está financiado, ya sea terceras personas, inversionistas lo que nos quiere decir que son deudas para el empleo como siguiente fórmula tenemos RCI, lo que quiere decir razón de cobertura e interés esta fórmula está compuesta por utilidades antes de intereses e impuestos sobre carga por interés estos datos los vamos a obtener de nuestro estado de resultados aquí nos dio un total de 3.33, lo que quiere decir son las veces que podemos cubrir nuestros intereses para explicarlo mejor, es decir, si hay que pagar 10 mil dólares de intereses, tenemos 3 veces esa cantidad para poder respaldarlo como siguiente fórmula tenemos razón corriente, la que nos sirve para saber cuantas veces podemos pagar nuestras deudas a corto plazo, la fórmula está compuesta por activos corrientes y pasivos corrientes, los datos los podemos obtener de nuestro balance general, aquí nos dio un resultado de 9.39, lo que quiere decir que podemos pagar 9.39 veces nuestras deudas a corto plazo, lo que es muy bueno para la empresa. Como siguiente fórmula tenemos prueba ácida, que dice activos corrientes menos inventario sobre pasivos corrientes, esta fórmula es muy parecida a la anterior, solamente que le restamos activos corrientes y el inventario, nos da una cifra de 7.21, inferior a la pasada, que nos dice un poquito más preciso, son las veces que podemos pagar nuestras deudas a corto plazo. Bueno, como última fórmula, en nuestro rubro de endeudamiento tenemos la fórmula de capital neto de trabajo, que está compuesta por activos corrientes menos pasivos corrientes, estos datos los vamos a obtener en nuestro balance general, aquí nos dio una cantidad de 839.135 pesos, lo que quiere decir es el dinero que se tiene para invertir a corto plazo, ya que no nos podemos pasar de 3 meses. Como primera fórmula de rendimiento tenemos rendimiento sobre capital contable, nos dice que es utilidad neta sobre capital contable, estos datos los vamos a obtener en nuestro balance general y estado de resultados, la utilidad neta está en estado de resultados y nuestro capital en balance general, aquí nos dio un resultado de 0.45, lo que nos dice que cada peso de nuestra capital será ganancia, ya si invertimos el 0.45 de un peso será nuestra ganancia. Como siguiente fórmula tenemos rendimiento sobre capital contable más pasivos total, la fórmula nos dice utilidad neta sobre capital contable más pasivos total, estos números o cifras los podemos obtener en nuestro balance general, aquí nos dio un resultado de 0.1, lo que quiere decir es nuestro valor real de ganancia, ya que agregamos el pasivo total, quiere decir también que de un peso que ganara la empresa se obtendrá el 0.31. Con esta fórmula que sigue rendimiento sobre total de activos, podemos medir la ganancia que tenemos al invertir en un activo, nos dice la fórmula que es utilidad neta sobre total de activos, estas dos cantidades las que vamos a obtener en nuestro balance general, aquí nos dio una cantidad de 0.30, es decir, de un peso de nuestros activos le ganaremos el 0.30. Como siguiente fórmula tenemos margen de utilidad de operaciones, que nos dice que es utilidad neta de operaciones antes del ICR y ventas netas, estos datos los podemos obtener desde nuestro estado de resultados, aquí nos dio un resultado de 0.21 que nos dice es nuestra ganancia en las ventas, de cada peso que tenemos en las ventas obtendremos el 0.21, lo que es muy poco. Como siguiente fórmula tenemos margen de utilidad, que nos dice que es utilidad neta sobre ventas netas, esta fórmula es muy parecida al anterior pero aquí agregamos al ICR a utilidad neta, lo que quiere decir es más preciso, aquí nos vemos el resultado del 0.15 que es la ganancia de un peso en nuestras ventas, es decir, que un peso en nuestras ventas vamos a ganar el 0.15. Como siguiente fórmula tenemos margen de utilidad de acción, que dice que es utilidad neta sobre el número de acciones, esta cifra la podemos obtener desde nuestro estado de resultados y el número de accionistas tiene que ser otorgado por tu profesor o ya saber cuantos accionistas tienes en tu empresa. Aquí tuvimos 500 accionistas, nos da el resultado de 823.2 pesos, lo que quiere decir que es lo que se le va a regresar a nuestros accionistas después de haber invertido con nosotros. Tiene una ganancia aproximadamente de 323 pesos más de lo que habían invertido. Como siguiente fórmula tenemos el índice de inversión de capital, que nos dice activo fijo sobre capital contable. Estas cifras las podemos obtener de nuestro banco en general. Aquí nos dio un 0.38, que nos quiere decir la probabilidad que tenemos para adquirir un nuevo activo fijo para empresas. Para finalizar el rubro de endeudamiento tenemos el origen de capital, que se desglosa a corto plazo y a largo plazo. Lo que nos dice el origen de capital es pasivos totales sobre capital contable. Estos números o cifras o cantidades las podemos obtener de nuestro balanza general. Aquí nos dio un total de 0.46, que quiere decir que cada peso será de deuda el 0.46 centavos. Bueno, en cuestión de largo plazo, sería pasivo circulante sobre capital contable, que quiere decir que las deudas que tengamos a corto plazo, cada peso, será su deuda de 0.11. La cuestión de largo plazo, sería pasivo fijo sobre capital contable, que nos da una cantidad de 0.34. Es decir, las deudas que tengamos a largo plazo, de un peso, la deuda será de 0.34. Como otra fórmula tenemos la rotación de inventario, la que es muy importante, ya que nos puede decir cuántos días se tarda nuestro inventario en rotarse. La fórmula dice inventario al inicio del periodo, más inventario al final del periodo. Sobre 2, esto se divide otra vez entre ventas neta, sobre 365, que son los días del año, para poder saber cuánto nos tardamos. Esto hundió un total de 20.27, que lo redondeamos a 20, ya que el punto 27 no pasa del 50. Bueno, nos quiere decir que nuestra empresa se tarda 20 días en rotar el inventario, de sacar todo el producto viejo y meter el nuevo producto. Como una de las fórmulas finales, tenemos la rotación de cuentas por cobrar. Que nos dice, cuentas por cobrar al inicio, más cuentas por cobrar al final del periodo, sobre 2. Esto se divide ventas netas, sobre 365, que son los días del año. Bueno, esta cantidad la podemos obtener de nuestro estado de resultados, a lo cual nos dio 3.88, que lo redondeamos a 4, ya que se trata de días. Lo que nos dice, que nuestra empresa se tarda 4 días en ir a cobrar. Toda aquella persona que nos debe a nuestra empresa, la empresa se tarda 4 días de plazo, y luego después de esos 4 días, la empresa va y cobra. Como por última fórmula, tenemos rotación de cuentas por pagar, que es muy similar a la anterior. Dice, cuentas por pagar al inicio, más cuentas por pagar al final del periodo, sobre 2. Se vuelve a ser una división, ventas netas, sobre 365, que son los días del año. Bueno, estas dos cantidades las podemos obtener de nuestro balance de los estados resultados, la cual nos dio 6.75, que redondeamos a 7, ya que se trata de día. Lo que quiere decir que nuestra empresa se tarda 7 días en pagar su deuda.